En este momento estamos aquí reunidas junto a nuestra hermana Jennifer García, encargada del Hogar El Ancla para Mujeres en Antofagasta, y también junto a nuestra hermana Edith Phillips, presidenta de la Unión Femenil Regional en Antofagasta. La razón que nos convoca es un motivo muy especial, y es que hace algunos meses atrás nuestra hermana Jennifer García postuló junto a su ministerio a un proyecto del Día Mundial de Oración, a un proyecto de ofrenda del Día Mundial de Oración. Y hemos recibido la hermosa noticia de que hemos sido bendecidas, ¿cierto? Y el hogar El Ancla para Mujeres de Antofagasta ha sido bendecida. Hermana Jennifer, salúdenos, salude a las hermanas que van a ver este video, y cuéntenos cuál es la primera sensación que usted tiene al saber esta noticia. Hola hermanas, bueno, bien les bendiga a todas, estoy muy 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 contenta, de verdad, muy agradecida de Dios, de esta bendición, de Dios soberano, consciente, porque sabía las necesidades que tenía el hogar de mujer, de verdad no nos esperábamos, estaba muy contenta, porque de verdad no necesitábamos. Es difícil sostener un hogar, tiene 40 mujeres, o sea, 40 integrantes en total, son 18 niños, mujeres, abuelitas, y en realidad se dedica a lo necesario, que son las necesidades básicas, como el alimento, el desarrollo de muerto de la hoja, de la puchita, de la roquita, muchas veces las personas no tienen útiles de aseo personal, etcétera, pero Dios soberano. Pues bueno, y ha llegado con este dinero a cumplir varias necesidades que el hogar estaba teniendo, y Dios ha sido de bendiciones, de esa realidad que he tenido ha sido de bendición para nosotros, de mucha bendición y en un momento de gran necesidad, de verdad que Dios soberano, de verdad que Dios es muy bueno. Y sí, pues, hay 18 niños, 25 mujeres, y la abuelita. Este hogar se inició porque primero estaba el hogar de hombres, que queda ahí en Puerto Natales, no, perdón, en Padre Estado, y yo estuve 15 años en la droga, y llegué a este hogar, y empezaron a llegar más mujeres. Y yo terminé mi proceso, y mi pastor me dijo, Juni, ¿no podemos tener a los hombres con las mujeres y estar llevando niños? Veamos la posibilidad, nos pueden dar un espacio para que puedan estar las mujeres separadas de los hombres. Y este hogar se inició así, y ya llevo 5 años de encargar a del hogar. Para la gloria de Dios, y muy contenta, muy contenta de la bendición de poder servir, ya que Dios me sacó de donde yo estaba, mal, muerta en vida, y bueno, eso es lo que se hace en el hogar. Y también presentar al Señor, la provisión de Dios, la añadidura que llega al hogar, es decir, esta bendición, el alimento, lo que se provee, el puchito, porque las personas duermen, comen, en realidad todo es como una casa, el tiempo que ellas necesiten, pero la visión y la misión de este hogar es que las personas puedan reconciliarse con Dios. Amén. Muchas gracias por contarnos esto, mi hermana, como bien usted nos cuenta, ¿cierto? Hay un apoyo integral y también con un fuerte enfoque espiritual. Sé que para ello también cuentan con el apoyo del pastor de la iglesia, ¿cierto? Y también con hermanas de la Unión Femenil. Hermana Edith, cuéntenos un poquito qué hace usted cuando va a ver a nuestras hermanas cada semana. Amén. Gracias, hermana Nomi, por esta linda oportunidad. Bueno, llegar al hogar, el ancla, para mí ha sido una de las bendiciones más grandes porque es diferente, es muy diferente al trabajo que uno está acostumbrado a hacer. La verdad, la cosa es que nuestra directora de evangelismo, la hermana Susana Vivanco, ella ya hace un par de años está yendo al ancla, y ella como directora nos invitaba a nosotros como directorio poder apoyarle. Nosotros la apoyamos una vez al año con los prendas, pero ella decía, vayan, vayan. Bueno, hasta que el día llegó y fui y quedé encantada, de verdad, enamorada del trabajo que se hace allí. Son mujeres, como decía, recién decía la hermana Jenny, restauradas en lo espiritual y también en lo físico. Y yo no las veo a ella alabar al Señor de una manera pero tan diferente, ávidas de aprender de la palabra de Dios. Ellas hacen devocionales todos los días, pero su crecimiento espiritual es muy rápido. Eso a mí me ha impactado. Yo el día viernes voy junto con la hermana Susana, hacemos estudios bíblicos, dinámicas, conversamos con ellas. O sea, ellas nos dan mucho, mucho amor, pero también nos permite a nosotros entregar ese amor porque ellas necesitan ser aceptadas. Ellas fueron desechadas. Son diferentes las situaciones de cada una de ellas, pero muchas de ellas fueron desechadas. Y aquí se le acogió con tanto amor y yo, la verdad, las cosas que yo como he cansado del día viernes al hogar, pero me voy renovada completamente porque la forma que ellas aprenden, de la forma que oran, de la forma que alaban al Señor, es como un bálsamo para mi vida, de verdad. Yo digo, ¿qué puedo darle? Señor, ayúdame a bendecirla porque ellas son de mucha bendición para mí. Ahora las mellizas que llegaron, yo estoy deseosa de conocerlas, me siento como abuelita porque como Unión Femenil nosotros hemos querido darle también nuestro apoyo, pero en lo económico. Queremos nosotros no solamente sufrir esta parte espiritual que es tan importante, pero también la parte económica. Y como Unión Femenil hemos tratado de involucrar, somos pocas uniones aquí en Antofagasta, pero apoyarles en lo económico y también con víveres, con pañales y con varias cosas que ellas necesitan. Y yo doy gracias al Señor por esa oportunidad que a mí me da de servirles. Les voy a mostrar a ustedes cómo aparece y dónde aparece esto. Esto está en la página 6. Dentro de una de las tareas de estos proyectos está el responder a través de ayuda y desarrollo comunitario. Chile, caminando con mujeres en crisis. Brindar atención de crisis y apoyo a mujeres y niños que se recuperan de la falta de vivienda y el abuso. Damos gracias al Señor porque esto se hace realidad. Cada vez que llega una nueva persona al hogar, esta persona es acogida, se le suplen sus necesidades básicas de alimentación, de abrigo, pero también se llega ante ella con un amor inmenso y con el amor del Señor sobre todo. Amén. Gloria al Señor por eso. Vamos a compartir algunas fotos y nuestra hermana Jennifer nos va a contar así un poquito acerca de lo que significan estas fotos. Amén. Hermana, usted me contaba que hay 18 niños. Más o menos, ¿en qué rangos de edad hay niños allí? De 20 días hasta 16 años. Esta es una de las últimas fotos que hace el hogar. Bueno, faltan algunas niñas, pero actualmente cada una de ellas está viviendo ahora en el hogar. Están sus mamás con los niños, hay abuelitas, hay mujeres en situación, está durándose en situación de droga. Hay mujeres que nunca jamás en la vida han consumido ni alcohol ni droga, pero sí han tenido otras necesidades como un techo, alimento, comida y depresión, maltrato, violencia familiar, etc. Pero cada una de ellas, aunque vienen con distintas situaciones, tienen la misma necesidad, que es de Dios. Bueno, aquí se está realizando el devocional. Nosotros hacemos devocional en la mañana, a las 7 y media de la mañana, y a las 6 de la tarde. Y a las 3 y media se hacen compartir. En realidad es muy intensa la predicación de la palabra y también tenemos la oportunidad de ponerla en práctica tarde. Es decir, hoy día se habló del perdón y practicamos el perdón en el discurso hoy día. Y en realidad se generan situaciones, en el roce con otras hermanas. Y la oportunidad está siempre de ponerla en práctica. Cada vez que termina el devocional nos recordamos una con otra la palabra de la mañana y después la de la tarde. Así que sí, es un proceso bien intensivo que se vive en el hogar. Que las mujeres que ya han avanzado en su proceso, hacemos danza, también hacemos obras de teatro, y las presentamos en nuestra iglesia. O también en la unión femenina. Y está la hermana Susana Miros. Si no me equivoco, hacen una actividad con la hermana. Ella siempre es bien, la hermana es igual. Nos integran a cada una de nosotros, son bien dinámicas las devocionales para que así nos taburran, para que puedan participar. Y en realidad son bien colaboradoras cada una de ellas. Ahí esa fue en un devocional. Cada una vez al año, todos los meses de enero, ha hecho como tradición o el hábito de poder bautizar a las personas. Que realmente han sido el Señor, que realmente han avanzado en el proceso, que realmente quieren dar esta señal y manifestar su fe en Cristo. Iglesias que vienen a hacerle escuela dominical, ingenieros que vienen a evangelizar a los niños. En realidad los niños todos oran, todos saben de las palabras, todos saben que necesitan. Si usted me pudiera mencionar quizás cuáles son algunas de las necesidades más urgentes que tiene el hogar en estos momentos, sería ya lo último que le consultaría. En realidad lo que siempre es más urgente es la verdad es que el alimento. El alimento los alimentos. La verdad es que eso es lo que más se usa en el hogar, lo que más se gasta. En realidad muchas veces estamos un poquito afectados. Gracias al Señor nunca nos ha faltado, siempre nos ha bendecido, siempre nos ha ayudado, nunca nos puede decir que nos ha faltado el alimento. Pero sí, muchas veces nos hemos visto justo, pero sí, es lo del alimento lo que más hace falta en el hogar. Y algunas reparaciones como el muro, los baños, vidrios, que en realidad por los años que tiene el hogar, por las personas, por los niños que van deteriorando. Y muchas veces no están los recursos como para poder arreglarlos, repararlos. Pero gracias al Señor se va a poder hacer. Amén, amén. Y vamos a estar muy expectantes de poder ir conociendo el avance de esta bendición, cierto, el uso que se le va a ir dando a esta bendición que se hace llegar, cierto, al hogar, el ancla para mujeres a través de las ofrendas que a lo largo de todo el mundo se recaudan en este día tan especial que es el Día Mundial de Oración. Mi hermana Edith, mi hermana Jennifer, una alegría haber podido compartir con ustedes en este momento. Damos gracias al Señor por lo que Él está haciendo, cierto, y le voy a pedir a mi hermana Edith que pueda despedirnos con una oración, agradeciendo al Señor y poder conocer, dar a conocer esta noticia y también que las hermanas puedan conocer a nuestra hermana Jennifer. Amén. Amén. Amén.